¿Qué te parece si quitas ese felpudo de la época de Larra y eliges uno más acorde a tus gustos? ¿Te atreves a hacerlo? El test definitivo para saber si eres Millenial Una, ¿una partidita? Lo tuyo con el gaming es puro vicio, y que todo el mundo lo sepa. Comprar 19,99€ en Amazon. Almohadilla Gaming Grounds, espacios para disfrutar de los videojuegos 2 19,95€ comprar 3 Bienvenido tú eres si quieres que Yoda te dé la bienvenida. Cada vez que llegas a casa, hazte cuanto antes con este felpudo. Comprar 17,99€ en Amazon. Star Wars, que la fuerza te acompañe 4 19,95€ comprar 5 uraños minimalistas claro y conciso. El felpudo que deberías tener si quieres acabar con las visitas de esos coleguillas que acostumbran a vaciarte la nevera cada vez que vienen a tu casa. Comprar 19,94€ en Amazon. Recién independizada roba 2 puntos estos son los básicos que no pueden faltar en tu baño 6 Comprar 7 adictos al smartphone si el smartphone se ha convertido en una extensión de tu brazo, y el WhatsApp es tu templo sagrado, este es tu felpudo. Comprar 14,95€ en Amazon. 8 22,90€ comprar 9 la Batcueva por si a alguien no le había quedado claro que Batman es tu superhéroe favorito. Comprar 26,43€ en Amazon. ¿Te interesa? ¿Recuerdas la serie Padres Forzosos? Pues mira la casa y alucina 10.35€ con 52 comprar 11 retronaciste a finales de los 80 o a principios de los 90, y no puedes remediarlo. Echas de menos tus cintas de casete. Pues ale, deleítate con este felpudo, que aunque no suene, queda estupendo. Comprar 17,21€ en Amazon. Apunta, los mejores electrodomésticos para una cocina 20 y 12 no sin el vino que nadie ose entrar en tu casa sin el licor de los dioses. Comprar 16,94€ en Amazon. Para fans del vino, una llave que envejece el vino un año en un segundo 13 Friend Rachel, Mónica, Chandler, Phoebe, Ains. ¿Qué tiempos aquellos? Comprar 17,99€ en Amazon. Juega con nosotros. ¿Adivinarías estas 8 series por el plano de sus cocinas? 14, ¿Te atreves? Halloween está a la vuelta de la esquina, y no es por nada, pero puede que con semejante felpudo dejes de recibir visitas de comerciales. Comprar 17,94€ en Amazon. Toma nota, ideas de miedo. Para decorar tu casa en Halloween 15 el mundo del revés no es que en tu casa viva un Demogorgon, pero no está de más que lo piensen. Por si alguien viene con las intenciones equivocadas. Comprar 17,99€ en Amazon. No te lo pierdas, la cabaña de Jim Hopper en Stranger Things' es ahora una escape room. Comprar 17,99€ en Amazon. No te lo pierdas.